El primer ciclo de Bianchi se cerró en Japón, tras perder en la final intercontinental ante Bayern Múnich por 1-0. En su reemplazo llegó el uruguayo Carlos Tavares, pero salvo la aparición de Carlos Tevez, el proceso de recambio en 2002 terminó sin vueltas olímpicas y con el alejamiento del maestro. Todos los caminos confluían en el mismo nombre para encarar la sucesión. Carlos Bianchi toma dos. Sinceramente, cuando me fui de Boca hace un año, pensé que iba a volver algún día, no pensé que iba a ser tan pronto, pero las circunstancias se dieron como para que así sea. La Copa Libertadores 2003 fue el primer objetivo y también el primer título de la segunda etapa del Virrey. En la final superó claramente al espectacular Santos de Brasil, con el chelo delgado como gran figura. Boca, 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 campeón, campeón, campeón. La final, todo el mundo hablaba del Santos, de Robinho y de Diego. Y ninguno de los dos la tocó ni a Cañas ya. Siempre el periodismo elige como ganadora que viene mejor. Y a veces no es tan así. El Apertura 2003 fue el segundo paso hacia una nueva trilogía de vueltas olímpicas. Con tres fechas de anticipación para el cierre, sumó su vigésimo título nacional y tuvo su broche de oro en Japón con la brillante victoria ante el Milan de Italia en definición por penales. Boca, nuevamente campeón mundial. La defensa de la Libertadores en 2004 llegó hasta la final ante 11 Caldas de Colombia. Pero esta vez, los penales permitieron el festejo de su rival. Sin embargo, ese torneo quedará marcado para siempre en el corazón de Anaise tras eliminar en semifinales a River Play con un Carlos Tevez brillante y sin hinchas de Boca en el Monumental. El partido contra River del 2004 creo que fue como haber ganado una copa más. La gente lo tomó así, nosotros lo tomamos así. Carlos Bianchi dio por terminado su segundo ciclo por problemas personales y en su lugar llegó Miguel Brindisi. No se pudo lograr la Recopa Sudamericana ante el Cianciano al caer por penales y luego de algunos malos resultados en el torneo local, el técnico se alejó a tan solo cuatro meses de asumir. Jorge Chino Benítez tomó el mando en forma interina y llevó al equipo a obtener por primera vez la Copa Sudamericana con el regreso a la gloria de Martín Palermo. Pero el adiós de su más reciente estrella, Carlos Tevez. ¿Qué pasa por tu cabeza ahora? No, mi familia, mis amigos, los que me rodean que siempre están conmigo y siempre quieren lo mejor para mí. El club recibió el año de su centenario de la manera que su propia historia le demandó. Campeón. En 2005, de la mano de Benítez, ya confirmado como entrenador, el equipo tiene por delante nuevos desafíos. Boca es así, un sentimiento que solo sus hinchas pueden comprender. Está muy cerca de lo máximo que he llegado a querer. Está muy junto a mí. Es una palabra que quiero mucho. Si hasta sus propios jugadores la colocan por delante de la vida misma. Y si tengo que nacer de nuevo, volvería a jugar al fútbol y, por supuesto, volvería a jugar únicamente con la camiseta de Boca. La del Napoli fue importante, la del Barcelona, la de Nubes, todas fueron importantes. La de Argentinos, que yo nací. Pero la de Boca es lo más grande que hay. la de machista de Boca.